Realmente es una gran cadena Oye, ¿estás sintiendo ese ki? Es verdad, es de... ¿Señor Goku? Ya volviste Ya entendí, ¿quién lo diría? Así que tú eres el yo del otro lado ¿Del otro lado? ¿Eres su aliado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Será que...? Es inútil Estamos en un espacio completamente sellado Es imposible salir de aquí ¿Qué has dicho? Lo que escuchaste No funcionó ¿De qué estás hablando? ¿Few? No esperaba menos de un Saiyajin Fue una pelea muy interesante Es increíble ver pelear a Goku contra Goku ¡Maldito miserable! No Parece que leí tus pensamientos ¿Qué? Trataste de destruir el espacio que nos rodea Con ambos Kamehameha, ¿no? Pero mi estimado amigo, eso fue muy tonto Aunque para serte completamente sincero No podría esperar menos de un patrullero del tiempo ¿Patrullero del tiempo? Yo soy un Son Goku de una dimensión diferente a la tuya Mi trabajo corresponde en capturar a aquellos que usan el tiempo para hacer el mal ¡Entonces tú eres de los buenos! Al parecer sabes mucho sobre este planeta Claro, la prisión planetaria es un escenario que yo construí para realizar Mis famosísimas experimentaciones Traje a sujetos fuertes de diferentes dimensiones Simplemente para que pelearan día tras día sin descanso alguno Digamos para toda la eternidad ¿Sujetos fuertes? Tú, el rojito Dejaste que te capturara para investigar este lugar, ¿verdad? ¿Así que nos has engañado a todos nosotros? ¿En dónde se encuentra Trunks realmente? Trunks es una existencia completamente imperdonable Él puede viajar en el tiempo libremente a pesar de ser un patético humano Por eso debo darle uno de mis famosos castigos Además, si lo traía él, me serviría como carnada para traerlos a ustedes también ¡Entonces tú eres de los malos! No, 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 te equivocas No creo que sea alguien malo Yo diría que más bien soy alguien muy impresionante para ti ¡Dinos dónde se encuentra Trunks! Si quieren, vayan a buscarlo Aunque les aseguro que no será una tarea para nada sencilla Y por cierto, para lograr salir de aquí Tendrán que reunir todas y cada una de las siete esferas del dragón ¿Las esferas del dragón? Son estas Tú tenías una Cuando dejé que me capturara, me la dio Los demás prisioneros tienen las otras seis Todos son muy fuertes, así que traten de no encontrárselos por ahí ¡Que comience el experimento! ¡Fiu! ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? ¡Pues espérame el dragón! ¡Entrégamela! ¡Hey! ¡Mi esfera del dragón! Ahora que mis conejillos de indias están reunidos Llegó la hora de comenzar con el experimento más divertido del universo entero Sé que tú también quieres jugar Pero ten un poco de paciencia, mi estimado y malvado Saiyachi ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Gracias.